De Donato Poveda, como una campana de cristal. Llegó la noche Con su silencio cruel Viene matando el día Que volverá a nacer Y al fin mis manos Viajando por tu piel Te hacen vibrar Como una campana de cristal Como una campana de cristal Como una campana Como un laberinto ¿Dónde me perdí? Sin risa, violento A verlo, lo siento Sin risa, violento Y a verlo, lo siento Sin risa, violento Sin risa, violento Y a verlo, lo siento Sin risa, violento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegó la noche Con su silencio cruel Viene botando el día Que volverá a nacer Y al fin mis manos Viajando por tu piel Te hacen vibrar Como una campana de cristal Como una campana de cristal Como un laberinto Donde me perdí Sin prisa ni aliento Pa' ver lo que siento Sin prisa ni aliento Sin prisa ni aliento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Aplausos